Nadie comprende lo que sufro yo tanto que ya no puedo soñar. Solo en el lado de la ansiedad estoy, todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez me he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me has visto llorar la presidia de tu amor. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez me he dejado de adorar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren que avisar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe mi aventura detrás que lejos estás de mí?